Muy bien, tal vez te preguntes por qué te cité aquí. Güey, ¿de qué mierdas hablas? Yo te dije que te esperaba fuera del Sambors. No me cambies el tema. Espérame, tengo que ir al cagadero, ya me cago. Qué finura la tuya de veras, qué elegancia, qué manera tan sutil y refinada tienes para expresarte. Es chingando, ahorita vengo. Este pendejo ha de tener diarrea, le dije que no se chingara esos taquitos de birria de 3 por 15 pesos afuera del metro. Jajaj, qué pedo, ya pasó más de una hora y esta gente no se ha movido de aquí, pinche gente sin qué hacer. Ha de ser uno de esos maniquichalancho o algo así. Jajaj, no se crean, raza, este cabrón no se ha tardado tanto. La neta lleva como 7 minutos en el baño, pero sí me siento como pendejo parado aquí. Qué pedro Pablo. Qué falta de poca madre de veras, aquí me tienes como tu pendeja esperando por tu regreso. ¿Quién mergas te crees como osas hacer esperar a una señorita de esta manera? Respetame cabrón. Uy perdón flor te pisé. De veras que tú no tienes vergüenza cabrón. Ay ya güey ya perdón es que creo que me hicieron daño los taquitos que se me anoche. Eso o los 12 taquitos de 3 por 15 pesos que te chingaste hoy en la mañana justo después que me dijeras que nos viéramos aquí. Que es que no podías hacerlo justo después de desayunar que porque tenías que ir a hacer unas cosas. Nah, no creo debieron ser las donitas bimbo que me acabo de chingar ahorita antes de venir aquí. No sabía que vendían donitas bimbo en San Bors. No lo hacen. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Pues lo que tú quieras cabrón que de qué. Déjate venir culero no te tengo miedo. Va 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 pues puto vamos a ver a quién le apesta más la verga déjate venir perro. Ja 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 no mames qué pedo ni que fuéramos pinches pokémones. Correo de los televidentes. Hola hora del correo de los televidentes. Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. Querido cerdo, ¿no están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues la respuesta es sí Sally, sí lo hago. Sigan enviando cartas y postales. Correo de los televidentes. ¡Vamos! 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 Gracias.